El señor encargado, Carlos Beltrán, no se presentó a trabajar el día de hoy, viernes 3 de junio de 2016. Son las 3.13 pm y el señor no se presentó a trabajar. Esto es una vergüenza, ya que es el encargado de esta escuela. ¿En qué manos está el futuro de nuestros hijos con este tipo de gente que no labora? Gracias.